En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Y recuerda que ya puedes jugar sorteo dorado noche todos los días. Ganadores, atentos. Dorado mañana. Su número es 4-4-3-8. Verifiquemos. 4-4-3-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.